Muchas gracias. Tengan todos ustedes ya bueno mediodía. Trataré de ser lo más concreto y pedagógico, es la palabra. Esta es una actividad de carácter pedagógico de concientización absoluta que en nombre del Ministerio Público, pero a la vez en nombre del Estado venezolano, estamos adelantando. Agradezco el apoyo absoluto de la Ministra del Poder Popular para la Educación que nos ha cedido en este espacio, nuestra amiga Yalitza Santadella, por prestarnos no solo el espacio, sino que debo destacar que la gran mayoría del auditorio presente corresponde a maestros, profesores, pedagogos. Hacen la mano a los que son maestros y pedagogos aquí a ver. Aplausos. Como tiene que ser, como debe ser, porque la unidad en esta hazaña que queremos hacer, porque va a ser así, no es fácil, sin el apoyo de los maestros, posteriormente de profesores, y va a ser, créanme, imposible. ¿Del Ministerio Público quiénes somos? A ver, hace la mano. Bueno, algo es algo. Un aplauso. Obviamente, del Ministerio Público están nuestros directores generales, de líneas, fiscales que tienen que ver con este tema tan terrible, pues. Quiero agradecer igualmente la presencia de nada más y nada menos que nuestra querida amiga Presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Magistrada Lourdes Suárez Anderson, que va a jugar un papel muy importante porque, vincular al tema constitucional, pero también a la comisión que ella dirige en esta tarea, es relevante, sin lugar a duda. Obviamente, la presencia de nuestro buen amigo, poeta, escritor, periodista, Ernesto Villegas, Ministro de la Cultura. La cultura va a jugar un papel fundamental, porque esto es un tema cultural, y lo expondré muy brevemente, y ustedes me van a entender. Cuando digo cultural, están los transcultural, bueno, todo eso. Igualmente, mi saludo a todos los viceministros, viceministras que nos acompañan, ya lo mencioné a nuestros fiscales, directores, igualmente los directores, supervisores, docentes, representantes de zonas educativas. Por supuesto, nuestro aliado más importante a nivel del tema de derechos humanos, el profesor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Esto es un tema de derechos humanos también. Quiero que así lo veamos, ¿no? Por lo tanto, todos los que estamos aquí, y algunos que pudieran estar ausentes, pero los que estamos acá, estamos involucrados en este tema, porque es un tema cultural, es un tema educativo, es un tema jurídico, es un tema familiar, es un tema social, que nosotros hemos querido, repito, darle un sentido de conciencia, de alcance, vamos a decirlo así, más que de escándalo, que ya de por sí lo es cada vez que sale una noticia brutal, donde, por ejemplo, insólitamente, uno perplejo lee que un bisabuelo de 73 años violó a un bisnieto de 3 años y fue condenado. Si tenga 70 años, yo he dado la instrucción que en estos casos queden privados de libertad, si sean mayores de 70 años. Me ganaré, me ganaré, que digan lo que sea, bueno, pero hay excepciones, compadre, hay excepciones, porque son casos brutales que ocurrieron en época de pandemia, me acuerdo, esto yo lo comencé a ver, Ernesto, no fue ahorita, esto explotó, lo vi aquí en Venezuela de una forma como escandalosa, en la época de la cuarentena radical, en el año 2020, hace ya dos años. No es que no lo hubiésemos visto antes, claro que sí, siempre estamos escuchando cosas como estas, pero como que el tema de la cuarentena hizo que afloraran taras mentales y se hicieran más públicas y escandalosas irregularidades de la sociedad global y mundial. El encierro, decían unos, que bueno, eso no tiene nada que ver, fíjense que la cuarentena ayudó a que se despejara un poquito de la capa de ozono a los cielos. Ojalá a veces hubiera servido para que mentes humanas fueran mejores personas, pero está en el debate todavía, porque el COVID no se ha ido de nuestras vidas. Pero quiero poner esos puntos como referentes, hay una leyenda yo diría urbana, poblerina de la época de cómo nosotros nos criamos, los que nacimos en los años 60, por ejemplo, que un sádico, un violador que pudiera atacar a una mujer, un niño, estaba, era, cazando a la víctima en una, en una especie de esquina y le saltaba, un desconocido que saltaba de la nada o en una plaza o mira, te está persiguiendo tal persona con la tipografía, el fenotipo de un presunto sádico. Olvídense ya de eso, el enemigo está en el propio hogar, en la propia, oigan esto que voy a decir, centro educativo, no estoy hablando de que sea tal o cual escuela, dije centro educativo a nivel global, donde hay personas que en vez de ser maestros y profesores, incluso hasta en la universidad, la llamada operación colchón, ¿quién no sabe que aquí por una especie de transacción para pasar una materia a menores o mayores de edad le aplicaban un chantaje sexual? Eso lo sabe hasta, hasta quien, hasta el más pequeño, igual laboral y por allí nos vamos, ¿no? Yo creo que todo esto está asociado y relacionado porque es un fenómeno de antivalores mundial, entiéndame, esto es global, esto no es aquí, es global, como se globalizó, supóngase en un momento la consigna Peace and Love de los hippies, la paz y el amor en los años 60, imagínense, ojalá se hubiera quedado eso así, dile no a, di sí a la paz, no a la guerra, bueno, mira, aquí se han globalizado cosas terribles que lamentablemente el mal uso de las redes le han dado un nivel de tal crueldad a parafilia, ustedes pueden creer que este bicho que nos amenazó directo de muertos, o sea, es que un pajugo, yo no le tengo miedo a ese pendejo, pero el tipo es tan gafo, ¿no? Este alias el Kona, ajá, pero es gafo, pero tiene muerto, mató unos policías, él mismo los mató allá en el Zulia y por eso lo condenaron, él admitió que sí los mató, apeló, quería que le dieran una libertad condicional, le meten 18 años, se fuga y le mete una bomba al Palacio de Justicia, o sea, dentro de su gafedad quiere imitar al Chapo Guzmán y esto, ¿no? Pero vean, el tipo tiene un Instagram ridículo como él solo, o sea, bailando, este, vaina de esos vallenatos, vive en Colombia, bailando vallenatos con una pistola aquí y mandando audios amenazando a comerciantes, yo digo una vaina, ¿por qué Instagram no le anula la cuenta? Ya estamos obviamente estamos, ¿cómo se llama eso? denunciando la cuenta y la van a desaparecer porque eso no puede ser, o sea, el tipo con una pistola y diciéndole fulano, ya sé dónde está, te tengo contado tu papá, tu mamá, te voy a volar local si no transfiero, o sea, eso está en un Instagram, ahora bien, en las redes también aparece la normalización, entre comillas, del amor adulto hacia un niño, más allá de lo paterno o lo materno, que vaina es esa, ¿por qué? o sea, ¿por qué tú tienes que darle un sentido que solamente debe ser así? filial, familiar, paterno, materno, de tío, de sobrino, de abuelo, de vecino, de profesor, de lo que ustedes quieran, de un adulto con un niño que, oye, es algo tan sagrado, ah no, entonces le das, ya lo dijo, con una frase muy típica de los Villegas, lo, una sola frase, la erotización, pretenden una cosa que es filial, familiar, humana, espiritual, religiosa, erotizarla, ¿por qué? entonces ya un niño, mire, ustedes no han visto los concursos de modelo de niña de preescolar, eso es impresionante esa foto, pana, no, pero yo digo, ¿cómo tú vas a un concurso de modelo, de niña de 3 a 5 años, que no puedes ni caminar, y las poses son, me vas a perdonar, o sea, algo increíble, y eso está en la mente, se saben canciones de las chicas del can, que hablan de hipersexualidad, porque está en YouTube, está en todos lados, y que si, voy a decir, bueno, no sé, esto es algo que está en nuestras redes, pero, explícitamente, hablan de relaciones sexuales, y las niñas que lo cantan, tienen 5 años, 4 años, 6 años, igual que los niños, si nos vamos y escalamos al reggaetón, mejor no sigamos, se las saben todas, mira, las fiestas infantiles ahora, yo veo eso a cada rato, todas las fiestas infantiles son canciones de la pepa, la pepa, o sea, de la pepa es droga, y es un cumpleaños de 5 años, ¿tú crees que ese niño no va a preguntar que es la pepa esa? Yo podrán creer que es una piedra, pero, claro, pero después van a saber que es droga, ¿me entiendes? agua para la seca, porque tanto que esas drogas quedan secas, eso empiezan a averiguar, ¿no? Pero con 5 años, entonces, todas las canciones de estas realmente atrocidades que no es nada de arte ni de música, pero es lo que más monetiza, es lo que en Spotify y en todos los canales, por ejemplo, que monetizan más allá de los conciertos, YouTube, etc., es lo que da millones de dólares, es lo que domina a esta gente, y eso, ¿a quién le llega? impactando, a los niños en las escuelas, a los niños también menores, todavía en los liceos, preadolescentes, adolescentes, y en la universidad, bueno, ya tienen un doctorado, pero en antivalor, ocurre entonces que en medio de todo eso, eso afecta ¿a quién también? A los adultos, es a dos bandas, así como va afectando todo esto que narro, brevemente, a los adultos, perdón, a los niños, niñas, adolescentes, va afectando a los adultos, entonces, ahora, está, o sea, la magistrada, una especie de campaña que ya no es clandestina, de buscar legalizar el matrimonio infantil, me están a averiguar, el matrimonio infantil, las fotos son brutales, un hombre con un fluo y una corbata como de 35 años y una niña de 8, bueno, si le da permiso a los padres, se pueden llevar a la niña y después, cuando considera que está preparada para la relación sexual, la hace, pero ya tiene un consentimiento, hay campañas para eso, bueno, mira, si yo me pongo a ver que hubo campañas para legalizar el alcohol y ahora hay niños que de 6 años toman cerveza, no, que mi papá me llevó a tal sitio, y ahora lo quieren imponer con las drogas, llamándolas recreativas, no existe droga recreativa, todas las drogas son destructivas, los que quieran droga recreativa es para destruir la familia, es para destruir el hogar y la civilización, qué vaina es esa, droga recreativa, entonces ahora la marihuana que supuestamente era lo más la y mentira, la marihuana hoy, la que se procesa, la que se fuma, es tres o cuatro veces más potente en su daño de la que se conoció hace 20 años, para no hablar de la que se conoció en la época de los hippies, que era una mata ahí que le, o sea, ya no es, olvídense que ya no es eso, ya le han metido otros componentes de sembrado, yo no hablo de crispe, yo digo la que ya le meten a la semilla, ya viene totalmente tóxica de una manera que produce una dependencia y un daño bestial, bueno, a ese le dicen que es y que recreativa, no, eso, nosotros tenemos una campaña en paralelo que vamos a contar con el mismo apoyo de todos ustedes, que se llama La droga destruye a tu familia, La droga destruye a tu familia, ¿por qué? Bueno, porque el niño que comienza a consumir droga o el adolescente, y esto tiene que ver con este tema, todo está vinculado, créanme, es interdependiente, ¿qué pasa? Mira, empieza a deprimirse, empieza a tener aislamiento, los mismos síntomas de la víctima, la pederastría y la pedofilia, comienza a querer retirarse si está estudiando de la clase, los síntomas se parecen mucho, la agresión sexual a un menor o a un adolescente que el consumo a ese nivel, y al final, ¿qué va a pasar? ¿qué tipo de generación va a conocer la humanidad de aquí a 10 años? Gente que no quiere hacer nada, gente que no le gusta trabajar, que no quiere tener un futuro familiar, que prefiere estar a la deriva, enfermo, traumado, y ¿saben qué? se dispara como se está disparando por esa vía la tasa de suicidio, suicidio infantil, suicidio juvenil, eso no se veía, cuando uno escuchaba de un suicidio era una persona ya paranoica, esquizofrénica, que por trastorno psiquiátrico, producto de daños biológicos de sus neuronas, bueno, eran casos así, ya no, ya no, incluso, meto otra de nuestras campañas, serían tres, la campaña contra el acoso escolar, las tres van unidas, y tenemos el apoyo ya del Ministerio de Educación, porque hemos hecho estas actividades desde mayo, contra el acoso escolar, en escuelas, liceos, porque, entonces ahora es de moda, producto de todo esto que estoy diciendo, que un niño, una niña, en comandita, cuatro o tres, agarren a alguien, como me contó una mamá y una niña en estos días que viven, por favor hermano, que viven en una ciudad de Oriente, felicitándonos por el tema de no al bullying contra el acoso escolar, la campaña que hemos sacado, porque estamos penalizando, Ernesto, ¿viste? Penalizando, los niños, perdón, un adolescente de 14 años en adelante tiene responsabilidad penal, lo siento y tenemos imputado cualquier cantidad si no es por la buena bueno, será por la vía de la justicia porque como no le paran en los colegios cuando agarran y le dicen mira, este niño que está aquí más esta niña más este niño más este niño agarraron a una muchacha con discapacidad motora que se metió en una especie de salón de hacer deporte está el profesor ahí de deporte jugando a la computadora y le han dado una paliza a la muchacha burlándose se quería parar siéntate la golpeaba no sé si vieron ese video bueno, ahí hubo dos imputados dos imputados para que aprendan ¿ves? o sea, ¿qué es eso? y la muchacha no encontraba cómo salir del sitio ahí pudo haber bueno, le hubieron pudo haber sido lesiones peores pero en casi todo el tema este de las lesiones por acoso que es producto de todos estos antivalores niños los menores duran hasta 30 días en reposo médico porque no pueden ir a las clases porque le da la gana porque vieron al tipo flaquito y le daban cocotazo todos los días de cocotazo pasaron a patadas de patadas pasaron a arrastrarlos hasta darle en cambote o sea, ¿qué es eso? por el placer ¿de qué estamos? entonces, ¿qué es lo que se está formando? ah, pero en la dirección del liceo escucha o del colegio sea privado o lo que fuera nadie vio nadie oyó y esto escuchen esto está pasando dentro de salones y dentro del aula y dentro del patio escolar obviamente también en las afueras pero antes eso era en la plaza te espero en la salida se dan unos cachetadas en una plaza no, ahora es que le dan paliza porque es negrito esta muchachita me contaba y la mamá porque se viste o sea, no se pone vamos a poner femenina pero la chamita es femenina yo la vi ¿qué edad tienes tú? 14 tenía una un jodi que se llama con una capuchita eso puede ser de niño o de niño y usé un blue jean no, porque yo me he visto así y yo quiero jugar con las niñas no me dejan jugar entonces tengo que jugar con los niños de tanto jugar con los niños empezaron a decirme marimacho que si no sé qué y yo no soy así entonces ella le rogaba a las niñas que querían jugar con ellas que por favor le dijeron bueno si besas el piso tres veces y te dejas grabar el video y la niña lo hizo y me mostraron el video no, algo infano yo le digo y la mamá fue y denunció a la directora ¿sabes lo que dijo la directora? ay, pues eso es un chalequeo bueno, esa directora la imputamos quedó imputada rayada en una causa penal para que respete entonces bueno a la mamá que la tienen en la mira que la van a agarrar que la van a porque fue la que hizo la denuncia digo no mamá que te van a estar en la mira de qué en la mira pueden estar si reinciden va a ser peor porque podemos cerrar la inclusión del colegio sorprendentemente el colegio que es un colegio católico privado como pasó en el colegio este de Puerto Ordaz donde un niño papiado que parecía que tuviera 18 años agarró a uno flaquito le partió la cara lo dejó lesionado por un mes fueron los padres del niñito que quedó pateado al colegio a la directora para que tomaran medidas no le pararon porque el papá del chamito sabe era influyente el video se viraliza nosotros imputamos al chamito imputamos a la directora que hizo el rector de la católica en en Bolívar se llama Pedraza no es cuál es el nombre de él porque él estuvo aquí él es famosito Pedraza es un tipo que siempre habla como se mete en la política y habla mal del gobierno agarró diciendo que cómo era posible que el ministerio público persiguiera la iglesia que no sé qué que eso no tenía por qué pasar así bueno mira él colocó un video ponte tus 200 comentarios todo era para mentarle la madre a él por ser tan yo no sé esto no es un tema político repito o sea lo que falta ahora que con esto también salgan defensores es el colmo verdad gente que diga ah no pero bueno si después que la violó se casan no hay problema mira yo estoy viendo casos hasta de muchachas embarazadas con discapacidad pana ya la cosa no es juego no sé si vieron eso entonces no el tema no es para simplemente hablarlo es actuar ok nosotros hacemos nuestro papel sancionatorio pero yo he observado porque soy un curioso eterno todo poeta tiene esa característica y más si uno ha estudiado leído siempre está en eso uno ve los fenómenos como van mutándose ustedes quieren es banalizar con la vean ustedes las narcoseries ahora el Che Guevara Jesucristo Mahoma los grandes profetas los científicos los que inventaron las vacunas para prevenir y salvar a la humanidad de enfermedad de los que han evitado guerra son unos bolsas al lado del Chapo Guzmán y al lado de el señor Pablo Escobar las franelas del Pablo Escobar circulan este gorras que es eso pana las narco teleloberas las narcoseries traducidas a 20 idiomas Netflix temporada primero en en tendencia el patrón del mar la muñeca de la mafia este ¿qué más es? ¿cuál es más? pero uno tiene que estar enterándose ¿cuál es más son? la reina del sur este la no sé qué la no sé qué más miren la repiten y la repiten y siempre está en el tope entonces un niño ya no quiere ser médico abogado no quiere ser este maestro menos maestro imagínate poeta menos eso es para los para los idiotas ¿qué quieren ser? como el Chapo Guzmán hablan como ellos ¿no está viendo este gafo? está en Colombia díganme el teléfono de los papás de la mamá de las tías de las abuelas de las nietas de los fiscales de los policías que los voy a matar toditos ¿a quién imita a él? a esta gente pana pero no es un juego pues ya mató a dos y tiene extorsionado todo Azul y ya le hemos detenido veinte miembros de esa banda y ¿sabe lo más grave? que metió a la mamá y a las hermanas el tipo metió a su familia él metió a su familia entonces este y hay algo también las muchachas jóvenes que antes soñaban con un príncipe azul que venían en una carroza un caballo o que le tiraban un poema así un balcón oye ahí uno tenía por lo menos un chance ya no tenemos chance ¿por qué? si quieren empatar con un malandro pero eso no es normal ¿por qué? no primero era un malandrito un raterito que tenía una moto no ahora es un prán un capo que le de todo y se meten en tremendos problemas y más de una ahora hay una nueva modalidad las narcomodelos porque los tipos son así ustedes creen que eso es eso es normal y eso tiene que seguir aquí no puede ser así hay que hacer algo todo lo que se puede hacer suma esto ustedes creerán que lo que estamos haciendo aquí es una cosita mínima créanme que si hacemos el esfuerzo de unidad de todo lo que estamos aquí no va a ser un granito va a ser más que un grano va a ser algo más grande en todo esto que estoy aquí mencionando pues todo está interrelacionado créanme hay niños acosadores maltratadores y mostricos porque de alguna manera los dañó algo transcultural por eso es educativo es cultural es justiciero esta lucha es espiritual porque yo no creo tampoco en las verdades absolutas los catecismos no porque hay matices hay matices uno tiene que ser más filosófico y espiritual que la catequiz por ejemplo voy a decir algo aquí que converso con Ernesto y con muchos todos los días debe ya obligatoriamente la iglesia católica permitir que un cura una mona tenga hijo y familia ¿sabes por qué? porque mira tuviste los casos que nosotros hemos sacado de cura pederastra el de Táchira oh pana el tipo tenía como 15 víctimas pero ¿qué pasa? él le daba comida a los papás los metía en la parroquia les daba una bolsita de comida entonces no las niñas vienen aquí a jugar a rezar hasta que a una de las niñas de 12 años este él la se le hizo el fiscal de Táchira me dice yo le digo vamos a hacerle un seguimiento vamos a grabar a ese tipo como sea busca infiltra a alguien en esa parroquia bueno se infiltró una persona allí que grababa desde la puerta a la habitación como el tipo con una música de reggaetón tremendo cura el jefe de la parroquia música de reggaetón la niña estaba así y él le hablaba le hablaba y de pronto la niña empezó a gritar hasta ahí para el video el tipo la agredió sexualmente luego la niña se mete en el en el baño y lo agarramos infragante y preso ¿qué van a decir? ¿qué era qué? que la estaba enseñando a rezar tenía ya creo que era la víctima 13 salieron denunciaron después tres más ese se tiene que pudrir en la cárcel entonces yo creo que este es un debate que hay que darle un sentido global nosotros por lo menos aquí le hemos distribuido esto no sé si han visto hay muchos posts ya en nuestras redes que explican esta vamos a decir lo más concreto que hemos querido resumir de esta campaña yo voy a permitir leerme algunas cosas pedofilia es crimen rompe el silencio denuncian el ministerio público ¿qué es la pedofilia? es un trastorno psiquiátrico en el que el afectado o afectada tiene atracciones hacia niños niñas y adolescentes que puede llegar hasta la realización de agresiones sexuales la pedofilia daña la integridad física y psicológica de los niños niñas y adolescentes y destruye sus vidas ahí no hay duda ¿cómo prevenir los padres madres y personas ciudadanas de estar alertas informarse de manera prudente escogiendo fuentes confiables mantener canales de comunicación con las niñas y niñas adolescentes generar vínculos de confianza enseñar a los que a las niñas y niñas reglas de autocuidado informarles que tienen derecho a decir no ante cualquier hecho que les genere incomodidad supervisar la navegación de los niños niñas y adolescentes en las redes sociales ¿dónde están los riesgos? las niñas y niñas adolescentes pueden encontrarse con personas pedófilas en cualquier ambiente entre ellos las redes sociales las personas pedófilas en la mayoría de las ocasiones ocultan su verdadera identidad a fin de obtener la confianza atención y acercamiento a los niños niñas y adolescentes obviamente no voy a atiborrarlo con cifras y nada por el estilo pero yo quisiera que tuvieran una idea entre enero y agosto del 2022 han ingresado al ministerio público un total de 718 casos no ha terminado el año más de 700 casos de este número se observa que las entidades federales a la fecha reportan mayor incidencia hoy al tambor es Zulia Táchira distrito capital Carabó y Miranda estado fronterizo Zulia Táchira 667 personas investigadas por la comisión de este delito son del género masculino mientras que 51 son del género femenino increíble en 662 casos el agresor o agresora sexual es una persona del entorno cercano a la víctima y siendo aún más eso va como más del 60% y siendo aún más específico de esta cantidad entre 109 casos los agresores o agresoras sexuales tenían algún vínculo por consanguinidad de sangre o afinidad con el niño o niña adolescente víctima es decir era el padre o la madre biológica el abuelo o la abuela el tío o la tía el primo entre otros quienes se aprovechan de su rol o posición de autoridad y confianza para vulnerarlo víctima 602 son de género femenino 178 masculino registrándose también que más de una víctima puede estar por agresor y haberse cometido el delito de manera continuada eso es lo grave continuada y eso termina llevando al trauma a la persona se retiran del colegio se intentan suicidar por lo tanto creo que estas cifras tienen que llamarnos la atención porque repito es un fenómeno mutante del delito global que lo tenemos pues ya no hace falta viajar para enterarse de lo que pasa en el mundo de lo bueno y de lo malo y es impresionante ver como un niño de 5 años maneja una computadora como te instala un whatsapp oye pero si tú tienes 5 o 6 años como logran eso como logran meterse en los canales de youtube entonces bueno ahí hay una opción de de prohibir que vean tales o cuales cosas perfecto pero ya 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 eso llegó ya eso existe por lo tanto la frase que nos ha dicho aquí mis queridos colegas aquí presentes de verdad les agradezco enormemente que estén acá que se hayan sentido motivados y que salgan más motivados de aquí mis amigos ministros defensor magistrada todos los presentes y que entendamos y tomo una frase de Yeliza esta campaña no es de ahorita no la vean así no esto nos citaron aquí que fastidio bueno vamos a venir un rato ah no este como cumplir un horario o esto será por 3 meses no debe ser permanente permanente vamos adaptando la permanencia vamos organizándonos vamos coordinando y hacerlo de forma yo diría impecable y que sea contundente no dispersarnos entonces para eso están las mesas técnicas no sé si les parece y lo propongo así que dejemos instalada una mesa técnica de este equipo que está aquí con nuestros cooperadores colaboradores incorporamos a otro gente para ir por ejemplo el plan que tenemos de aquí a diciembre bueno repensar el primer trimestre del año 2023 y así sucesivamente de esta manera agradeciéndolos a todos su atención les digo que cuenten conmigo con el apoyo del ministerio público de nuestro equipo para que Venezuela tenga el ejemplo de ser una sociedad no solo libre de violencia de género como se dice en el aspecto ya de la lucha contra la agresión a las mujeres sino también de las agresiones de la violencia a nuestros niños niñas adolescentes en todos los aspectos tanto en el aspecto como el que hemos narrado acá como el que tiene que ver con el impedirles una vida futura hermosa y sana porque al final lo que yo he concluido es que lo que estamos haciendo es en defensa de la familia y al ser defensa de la familia es defensa de la sociedad y al ser en defensa de la sociedad es en defensa de la civilización humana por lo tanto un aplauso para todos ustedes por acompañarnos muchas gracias gracias